Tal vez ya no recuerde que yo fui el primero que te besó en la boca hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerde que todavía la quiero, que todavía la espero para quererla más No quiero que me digas los dos somos culpables, no quiero ir y decirme que no me quieres más Si la vida te puso por algo en mi camino, deja que mi cariño sea tuyo y nada más No puedo convencerme que todo ha terminado, pasaron tantos años y todos ¿Para qué? Un triste desengaño que tiene uno en la vida Le dan la despedida llorando a quien se fue El amor y la felicidad en cuanto llegan se van El amor y la felicidad en cuanto llegan se van En cuanto llegan se van